Bueno, hola chicos. Esto que tenemos aquí es Sphinx maurorum, ¿vale? Es la conocida como esfinge del pino, ¿vale? Es un animal que básicamente se alimenta, bueno, ahora mismo está en estado adulto, ¿vale? Para poder reproducirse se alimenta principalmente, bueno, exclusivamente de las acículas de pino, ¿vale? Este animal lo que hace es poner unos huevos en las acículas que recuerdan a un color así verdoso amarillento, ¿vale? Y básicamente ese es el ciclo. Luego es en primavera, nacen los huevos, generalmente tiene varios ciclos y se convierten en una pupa. Se convierten en una oruga, luego hacen pupa y en verano a finales suelen poner los huevos. Este animal se alimenta de cualquier tipo de acícula de pino y no supone ningún riesgo para el ecosistema ya que tiene sus depredadores naturales como bien pueden ser pájaros insectívoros como el mirlo, etc. Además, una curiosidad importante es que este animal puede permanecer, su pupa puede permanecer cierto tiempo debajo de la tierra si es que ha completado el ciclo y se ha hecho pupa en invierno. Puede pasar todo el invierno en forma de pupa bajo tierra y una vez llegada el calor de nuevo puede ya emerger, ¿vale? 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 ¿Vale?